Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Nuevamente estamos en el campo de batalla, y hoy contamos otra vez con la presencia del jugador más pequeño y pro de Codmobile, ya que muchos soldados del canal querían volver a presenciar sus batallas muy épicas. Por eso el día de hoy contamos con la presencia de Pelusín y Peludo en el equipo, así que Crack, presta mucha atención y analiza estas situaciones conmigo. Hola Pelusín, cuéntanos cómo estás. ¿Me escuchas? Bueno, al parecer no nos escucha Pelusín. Ah, está cantando Pelusín, está cantando, hay que escucharlo. Dime, ¿qué estás diciendo Pelusín? Aparte de ser pro en Codmobile, también eres cantante, muy bien Pelusín. A ver, canta de nuevo. No, Pelusín, es que no podemos ganar la partida sin ti Pelusín. Tienes que pedirle a favor a que te deje jugar una. Tan siquiera una nada más. ¿Pero ya vas a subir el video? Sí, sí, sí voy a subir este video. Por eso tienes que seguir jugando Pelusín, es que la gente sí te quiere, porque la gente del canal quiere escucharte, quiere verte jugar. Es que el babá no me deja, quiero jugarla pero el babá no me deja. No Pelusín, no nos vayas a dejar Pelusín. Vamos a jugar una. Bueno, ya vamos. Cuatro. Pero somos cinco. Están regallando a Pelusín. ¡Toni! ¿A qué horas vamos a terminarla? En unos 20 minutos Pelusín, esta va a ser la última partida. Me dejaron mirar. Bien hecho Pelusín, bien hecho. Viene mucha gente Pelusín, tienes que estar atento. Por aquí tengo a uno. Primera baja. Aquí estoy Pelusín. Toma, toma Pelusín, aquí hay una kilo. Ahí te dejé una kilo. Ya sabes Pelusín, ya sabes. Solo quédate cerca y te convierto las armas que tengo. Vente, vente, vente. Vamos para allá arriba. Quédense cerca, vamos a trabajar en equipo. Este Pelusín, aguanta Pelusín, aguanta. Aquí tengo, aquí tengo gente. ¿Toni? ¿Me das balas? Este Pelusín. ¿Qué balas necesitas Pelusín? ¿Qué balas necesitas? Me cuáles del asilo. Ven, ven, ven. Acá te lo dejo Pelusín. Ven, dame. Ahorita Pelusín. Acá te lo dejo. No, aquí la amo. Listo, vamos, vamos avanzando. Yo me voy, ¿sano? Sí, eres bien pro, Pelusín. Tú juegas Free Fire, ¿verdad, Pelusín? Sí, no. Sí, sí lo juegas. Creo que sí lo juegas, Pelusín. ¿Tú juegas? No, yo no juego Free Fire, Pelusín. Yo siempre he sido hombre, Pelusín. Ven, hazme esta. Voy, 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 voy. Aquí estoy. No, ¿vas a usar esta arma? Sí, está bien fea, Pelusín. Bueno, por allá adelante hay gente. Vamos avanzando. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no hablas mucho, Pelusín? Te están regañando. No te dejan hablar, Pelusín. Es que no. Atentos, atentos, porque tenemos un equipo completo allá adelante. Tony, ven, hazme esta. Espérate, Pelusín, espérate. Estoy peleando, Pelusín. Aguanta, Pelusín, aguanta. Listo, Pelusín. Ahora sí, vámonos, Pelusín. ¿Se acerca un auto? No, Pelusín, ¿qué pasó? No, si son tres, man. Hay muchas legendarias. Hay muchas legendarias, dice. Bueno, voy a tratar de alejarme. A ver si puedo volver por las placas. Tengo que esperar a que se retiren. ¿Qué pasa, Pelusín? ¿Por qué ya no estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Pelusín? ¿Por qué ya no estás hablando? ¿Qué pasa, Pelusín? Creo que le quitaron el dispositivo a Pelusín. No, ¿qué pasó? Ya no me dejó conectarme a la partida. Si ni siquiera había terminado. Skipper. ¿Quieres que saquemos a Skipper otra vez, Pelusín? Como la última vez. No, no me dejó. Estoy diciendo que si me da legendarias. Ah, vale, vale. ¿Cuántas legendarias quieres? Así le decimos. Trece. Y personajes. No, muy poco, Pelusín. Tienes que pedirle más. Dame todas las legendarias. Pelusín, cuéntame cómo aprendiste a jugar así. ¿Cómo llegaste a tener ese nivel de pro? Porque miré... Porque miré a tus videos. En serio, Pelusín. ¿Cuántos videos mí... ¿Cuántos videos míos miras al día? Este, con unos... Unos diez. En serio, gracias, Pelusín. Ven, Tony. Voy, Pelusín. Estoy atrás tuyo. Dime, Pelusín. ¿Cuántos años tienes? Habías dicho que tenías cuatro. ¿Es cierto? Diece. No, Pelusín. No, Pelusín. Habías dicho que tenías cuatro. ¿Cómo dice eso? Ey, Tony. ¿Conoces a Xavi? No, Pelusín. ¿Quién es el Xavi? Es uno que canta... Quiero que digan la verdad. ¿Cuántos años tiene Pelusín? Tiene, tiene de siete. ¿En serio, Pelusín? Sí. No te creo, Pelusín. Has de tener unos seis o siete años. No, 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 no. Mentira, tengo nueve. ¿A dónde conseguiste ese personaje? Este personaje fue el primer pase de batalla de Quad Mobile. ¿Qué me has cargado tú? Pero la mochila no. Pero la mochila no. Ey, ¿a quién se lo mato? Tony. Ustedes están en un rango muy bajo, muchachos. Por eso... Por eso nos están dando muchos mochitos. Hay que salir. Tony. Hay que salirlos. Otra vez. Vale, Pelusín. Vale, Pelusín. Ahorita salimos. Sí, es que se me olvidó algo. Crack, si has llegado a esta parte del video. Crack, si has llegado a esta parte del video. Gracias por tu apoyo. Y si quieres ver la parte 2 de este video, házmelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Hasta luego.